Desarticulan a una presunta organización delictiva dedicada al asalto y robo en buses interprovinciales en la provincia de El Oro. Es de destacar que cuatro personas ya han sido detenidas. Tenemos los detalles. Elementos de la policía judicial y del equipo interagencial de la subzona El Oro lograron una captura de cuatro personas, entre ellos una mujer y un menor de edad, que serían integrantes de una presunta organización delictiva de alta peligrosidad dedicada al robo en ejes viales bajo la modalidad asalto y robo a buses interprovinciales. Fueron detenidos en distintas partes de aquí del cantón de las parroquias del cantón El Guabo, en el sector Cotopaxi, en Río Bonito. Otro fue detenido en la ciudad de Guayaquil. Esta presunta banda habría asaltado a pasajeros de un micro de la cooperativa Patria que cubría la ruta Guaquillas-Riobamba la mañana del pasado domingo en el trayecto El Guabo-Ponce Enríquez. A la altura del hospital indistintamente cogen a una persona, quien pues posterior hace que paren a la altura de las casitas donde se suben el resto de infractores de la ley, quienes pues indistintamente proceden a hacer los asaltos y robos a las diferentes personas que venían en el bus hasta el sector del Garrido donde se bajan. Producto del ilícito, resultó herido un miembro de las Fuerzas Armadas que recibió un disparo en la cabeza, encontrándose asilado en una casa de salud bajo pronóstico reservado. Este militar pues se opuso al robo, lo cual puso en manifiesto su riesgo pues con el disparo que recibió de parte de alias Guarizneis. Los aprehendidos habrían participado en varios hechos delictivos suscitados en la misma vía. Dos de ellos registran antecedentes. Parte de ellos tienen antecedentes como es Byron Sabino alias WhatsApp y el Aguata. Este Keiner también pero indistintamente como menor de edad no se los puede registrar. Entonces él ya es participante, incluso es reincidente en otros robos. Las evidencias fueron presentadas en las instalaciones de la PJ del Cantón El Guabo, donde permanecerán hasta que sus propietarios las retiren. Desde El Oro informó Karina Valdivieso.